Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Sabéis que, bueno, hay ciudades enteras por ahí, por prácticamente todo el mundo, incluso ciudades importantes con plagas de chinches, infectadas de chinches por todos sitios. También, hace un ratillo, valga la redundancia, alguien me preguntaba que si las chinches pueden atacar y dañar a nuestras plantas. Efectivamente, hay muchos tipos de chinches y, bueno, hay muchas chinches que atacan también a las plantas y las dañan, por supuesto. Son como hacen un poco como, por ejemplo, los trips. Lo que pasa es que son mucho más dañinas que los trips, estas chinches. Vamos a ver un par de formas en las que atacar a estas chinches y espantarlas del ámbito que queramos, tanto de casa como de nuestras plantas. Ya sabéis, remedios fáciles y rápidos y efectivos. Aquí tenemos, por ejemplo, lavanda, que es una de las plantas que más espantan a esas chinches. La menta, la hierbabuena. Esto es vinagre de tomillo. Y esto es bicarbonato. Vamos a hacer eso, un par de remedios. La planta que queráis utilizar de esta también podéis utilizar, por ejemplo, albahaca, que también va muy bien para este tema. Ya digo, vamos a ver un par de formas y cómo aplicarlo. En primer lugar, la más fácil que es poner a cocer una cacerola y, bueno, hacer como una especie de infusión, un poquito, que hierva un poquito más que una infusión, pero eso. Y ese agua, ya digo, con lavanda, con menta, con tomillo, con albahaca, pues con ese agua nos va a valer tanto para pulverizar, por ejemplo, en los rincones, entre los muebles, en las rentijas que pueda haber en la pared, sobre todo en la cocina, incluso en las camas, por debajo, encima, es agua y plantas, daño, eso, va a soltar un pequeño perfume y ese perfume, pues ayuda a espantar a las chinches. También podéis fregar el suelo con este agua, o sea, fregar el suelo de la casa con este agua y a nuestras plantas, pues, evidentemente, pulverizarles por todos lados. Al igual que si podemos poner, pues eso, entre nuestras plantas, las plantas que tengamos en casa, podemos poner algunas de estas, lavanda, menta, hierbabuena, tomillo, albahaca, eso también va a hacer que, eso, espante a las chinches de nuestro jardín, por decirlo de alguna manera. Otra forma, quizá un poco más concentrada y efectiva, un poquito más radical, si ya el problema es un poco mayor, es, bueno, ya os digo, aquí tenéis vinagre de tomillo, pero podía ser también vinagre de una de las otras plantas o incluso mezclarlas. Ese vinagre lo vamos a rebajar con agua, podéis echar un 30% de vinagre y un 70% de agua, y le vamos a echar un poquito de bicarbonato. Lo vamos a remover, aunque va, eso, es efervescente al echar el bicarbonato en el vinagre. Va a hacer el efecto efervescente y se va a ir mezclando, pero lo podemos, eso, mover bien, disolver bien, y con eso también, pues eso, con ese pulverizador en las rendijas, en los rincones, por toda la casa podemos ir echando y también, por supuesto, echar a ese cubo de la fregona para fregar toda la casa. Y, por supuesto, pues para nuestras plantas también, siempre con mucho cuidado, cada vez que a nuestras plantas le pulvericemos, os recomiendo siempre probar en un, eso, en una puntita, no vaya y nos hayamos colgado y sea muy fuerte o ese tipo de planta sea un poquito más reacia a ese producto y tenga mala reacción, siempre probar en un, eso, en una puntita, en una ramita, y si veis que no la daña, pues podéis pulverizarla, ya digo, no os coléis ni con el bicarbonato ni con el vinagre, porque a las plantas, pues eso, con un poquito más reducida, o sea, mucho más reducida que si la ponéis en la casa, ya os digo, para la casa un 30% de vinagre, pues para el tema de, eso, de las plantas, quizá con un 5% sea más que suficiente, y eso, y un poquito de bicarbonato, una puntita con la cuchara. Ya os digo que estos remedios son bastante efectivos si los aplicamos bien, rociar toda la casa, fregar el viento del suelo, en las camas, por supuesto, limpieza total en la casa a todos los niveles. Y ya os digo que, bueno, con estos remedios vais a tener la casa y el jardín, pues, seguramente libre de chinches, y no solo las chinches, sino que va a ahuyentar a muchos otros insectos y plagas. Y bueno, muchachos, recordaros que ahí tenéis, sabéis que acabamos de subir, y lo que no lo sepáis, os lo digo, acabamos de subir ya el tercer videoclip, el Macapeta Música, de nuestro álbum ahí, a nuestra forma, a nuestra maqueta, o como le queráis llamar, y eso, estáis todos invitados a disfrutar tanto de las canciones de Macapeta Música, como, bueno, pues, los vídeos de todo tipo que hay aquí en el canal de Macapeta. Y como siempre os digo, pues eso, muchachos, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.